El que come calla o repite, con ella imposible que me quite Cómo le fallaron y está puesta pa'l desquite Ella es de control de acceso pero me dio el beeper Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cual por su camino Se está del fino, las copas de vino, más nadie intervino Dije, llegale al lugar que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti, tú en E4C7 De nadie le cuento las cosas que suceden Ella va por encima, ella nunca retrocede Déjalos que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cual por su camino Tiene los ojos, laser, se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está comible y que a mí me apetece Y es de la que incita a los hombres al lío meterse Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cual por su camino Young Kings, baby White House of Ace One World Mike Towers, baby Que nos comimos Y no hay testigo Hey, qué raro que no hay llamado Un par de filas se ha quemado Pensando en ti, en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablabas que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucho, de Prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy Donde quiera que nos veamos en el región Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La May me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora, la que empieza a bella quiarme, ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil, por Estelle, John King Ay, girl, qué raro que no haya mao' un par de fillies quemao' pensando en ti y en todas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visita, si me enfermo va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va cuando uno la necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico morir intentándolo Si llego tarde, me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil, por Estelle, John King Ay, girl, qué raro que no haya mao' un par de fillies quemao' pensando en ti y en todas las posiciones Ven a verme, ay, me dijo que se dejo de los que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor, ay, dime si vienes a verme Me dijo que se dejo de los que te lo han puesto Habla claro quién fue el mejor, ay, 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 girl Qué raro que no haya mao' un par de fillies quemao' pensando en ti y en todas las posiciones Pa' ti yo tengo un par de fillies enrolao' pa' ti yo tengo un par de fillies enrolao' Tengo un par de fillies enrolao' Ey, it's your money, baby Ey,icas, te voy a La Enfe, el Sombra, New A la Enfe, el Sombra, New Las muñas verdes como Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado, dando vueltas en la hipeta Tengo a mí una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado, dando vueltas en la hipeta El día de hoy es solo una ¿Por qué no hacemos una porno como Osuna? Déjame ese culo, porfa, quítame la hambruna Es que yo como toto, por eso es que Anuel no hay una Baby, la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el ambas 200 Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los A, N, U, E, L y Sanuel Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby, real G forever, fumando a chiche Estoy tan arrebatado que me valen los justices Mami, yo quiero la combi completa Mami, yo ya culo, bebo Y me corrí una elfa ni fulo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya veo en la jipeta y juro que se viene Buscase a otros evitos no le conviene Yo la monto en la cuatro por cuatro y la imagino en cuatro Más de veinticuatro en esa sección bachiderato, yeah Si dices que no fumo es un teatro Se toca y me mandan los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saco y se lo coloca Se hizo grandota, eso allá atrás le rebota Hasta en el acento me cuerqué en la nota Una vueltita en la turbodiesel por la cota Pa' le filigio pa' los monchilangotas Bonilla en clay, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky La voy a querer high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea, sé quien nos frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolución, así que pichea Sale abajo pa' que me vean Arrebatado, dando vueltas en la gifeta, yeah Conmigo una rubia, tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado, dando vueltas en la givagon Si quieres, dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada, pero no celamos, no frenamos Ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece el guagua del año Llevo todo el día goceando en una Air for One Dice que me espera en nube en el Hotel San Juan, hey Yo quiero disfrutarme ese manhal Se ve que eres de las que ande a semanal Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural, pero pa' mí casi soy el booty El novio ni que es el fan, mientras él está en el boogie Y encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia, tú eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Cojo un billón y me cambio la identidad Mike Towers, baby What up? Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida, pero sin alcohol es tímida Y como si nace, Peggy muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega, nunca se niega De mí no se despega, el cuadre me lo entrega Ella no está pa' perder, se acostumbra a ganar Yo trato de no caer, pero tú eres el final Y me enredo, pero procedo Lo que pida mami, te lo concedo Plata y te echa en Cali Zapato Roberto Capali No le gusta la Molly ni las Pally Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiro y conecté, brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la gispeta Lo mío tengo una rubia que es con negras de las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta Conmigo una rubia que es con negras de las tetas Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gispeta La effort son brand new Las moñas verdes como mis hijos Una prenda que me cambia el latito Esta noche nos queremos revolú Arrebatado dando vueltas en la gispeta Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la movie Yeah Dime flow, flow, flow Flow la movie Brrr Chao Uwa, Uwa Gordi Lo intocable hoy te bebé Me lo hay venido Real hasta la muerte Brrr Braime Juanca Braime Brai Mike Towers, bye bye Uwa, Uwa Lo illuminati Rapper, baby, baby Rapper, baby, baby Rapper, baby, baby Rapper, baby, baby Rapper, baby, baby, baby Rapper, baby, baby, girl Rapper, baby, baby Rapper, baby, baby, baby Rapper, baby, hoop, boom Rapper, baby, laшейra Encima de la arena, tú eres mi sirena Porque yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, vuelve bajo el agua Si no encima de la arena, tú eres mi sirena Usa bikini, le puse las piernas Como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen Hablo de heavy Usa bikini, le puse las piernas Como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen Hablo de heavy Yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, vuelve bajo el agua Si no encima de la arena, tú eres mi sirena Le puse las piernas como la puerta de un Lambo Y cuando yo le estoy dando, siempre acelerando Skirt, skirt, skirt El novio se mudó por Lando La tengo arrodillada y no es por ti que ella está ahorrando Le gusta janguear en los botes Le gusta fumar y ponerse gotas Pa' que la nota no se note Manda a la amiga que la compré Ella siempre anda en escote Está buena de ti abajo el tope Yo le pago el que la toqué Porque yo se lo hice ayer en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, vuelve bajo el agua Si no encima de la arena, tú eres mi sirena Se lo pongo por debajo el agua Yo se lo hice en su cuarto y luego en la guagua No hicimos canto en un motel en Caguas Yo le dije, solo llegué y yo me encargo Y ahora me paso buscando de ti por las redes Siempre navegando y te lo hice Pues lo hice en ocho en pala, echamos parto Era mi hobby favorito Y hoy te la puedes buscar, fue en Cabo Rojo Yo creo que fue en Culebra que la vi Yo le hice mía, embocaron y en la parguera Dándote habla en la cabaña en madera Espejuelos cartier de la misma manera Ella con su pamela Ella misma enrolaba y le daba candela Ella no le importó que la gente nos vieran No había tsunami, ni hicimos que nos movieran Se lo hice ahí en la playa, justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena No le va a ver el agua, sino encima de la arena Tú eres mi sirena Easy money, baby Tú eres mi nena y tú lo sabes Young Kings Full Harmony El faraón White House One World Shimon Full Harmony This is the remix Otra noche que Llamó pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá abajo Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea De soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con los míos si se da de soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saber lo que va a pasar con lo mío si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene cuchis y haze también Pero sola no prende La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian pero saben que no le van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac y quemando moñas En billetes de cien es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exija La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen Una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad cuando te la soledad se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Sondada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche yo seré su prioridad Que esta cansada de la soledad Por eso le da coña más de mí Es soledad cuando te dan soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo te voy a dar Tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy tú andas como una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti toda esa vanidad Y tú andas suerte Finísima, riquísima Soltera, solicitada y pa' colmo putísima Tú tienes soledad Cuando estás en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Es soledad Cuando estás en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar con los míos si se da Y si se da, mami, te sacaste la noto porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga que deje de estar grabando Que no sea peliculera y deje de estar tirando fotos Que andamos rullay Pide que hay Aquí tengo par de moñas y el brú me lo bajo el traje La calle anda activa, yo también activo Y estoy loco de pillar y de guayarle el trigo A ver si como ronca se venía la abusadora Esto es que la secuestra y me la llevo de que ahora A ver si es verdad que ella está pa' mí Tú se pegó a chapear la albeja y ve Y no calienten la comida si no te la vas a comer Ya tú no eres una nena, baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego tú tienes que ir la toa Dime, háblame, claro, si se da nos vamos a toa Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca sin tenerle edad Es como andar en el mar navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea Tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Yeah, yeah, yeah Fuck, say you, baby This is the remix Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de producer Y los Illusions, Young Kings, baby Baby Records Casa Blanca Records This is the remix One World Come on Carbon Fiber Music Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas De verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosa Así no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente Y no tiene antecedentes Que bien Te ve tu mirada No miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas Por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo No pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Daría lo que fuera Por verte de nuevo Tranquila Nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas De tocarte Y es que tu arrebato Me tiene loco Y cuando veo tu foto Me desenfoco Dicen que es de loco Lo de nosotros Y no saben lo que pasa Cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí Quiero volverte a sentir Contigo la pese Cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La voz favorita, baby Yeah, ye will it, ye will it Mike Towers Dímelo, cero Yes, el Yes, el Lelo, ya sí Yeah Flow Music Dynamic Records Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza Y la quieren tener No se va a poder porque ya pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme Erme la cartera Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que más vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero es tan clara De que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Yo será mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Peli negra ¿Qué tan loco serías si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿me dejarías? Si me dieran solo 24 horas, yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Sin condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejarías Esa ni mi depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala nuestra novela Me tiene sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño Cuanto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Antes de que el mundo se acabe Puede que un millón de canciones grave Y te confieso que me tienes grave Necesito tu jarabe Y nosotros siempre hablamos en clave Ey, dime y le llego en la nave Yo solo espero que de mí te apiade Porque tú muy bien lo sabes Lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Y lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Tú eres el final, el apocalipsis Anda sin brasieles pa' que se le vean los piercing Estoy en el hustle, baby, como Nipsey Pa' que esto dure hay que poner el 50-50 Y yo te hablo claro, yo no quiero relaciones Pero tú eres la excepción Si te doy confianza, mami, no me decepciones Que no muera la pasión Cuando esté de viaje, manda fotos por lo menos Me paso pensando en ella casi todos los vuelos Cuando la visito, voy con flow de nene bueno Voy a convertir tu padre en abuelo Lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Todo el mundo la hace pasar por nena buena Pero en la cama escándala pidió que prendiérase recoger pelo Y es que se revela Estoy puesto pa' usted, mi amor Ya de veras, si ellos lo supieran De odio se van a llenar Pero no hacen falta hasta donde más No sé si la llegué a amar Porque no me quiero amarrar Pero no lo puedo negar Lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Así que porfa llega rápido Y lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no brego con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa mami dime por qué llora Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores la parto a dos crayolas Mujeres como tú no las desea y las añora Diles que tú tienes vaqueo Si pone el booty en reversa yo le prendo la camara Como cuando parqueo le gusta el maleanteo Dice que la están buscando porque mata la liga Yo se lo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiesa pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Y es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto Callao' bien discreto La beso y la aprieto me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Quiterona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, ahora mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, verla triste con tanta belleza Quién daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde esa vez no saliste en mi cabeza Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo, que le hizo Mike Tower, baby Mike Tower, baby Mike Tower, Santana de Valdemar Esto es una combinación única en su clase, baby Las estrellas siempre andan juntas La Casa Blanca en sociedad de color de oro One World Piensa que estoy con otra Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Y ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Se rompieron las promesas una vez me fallaron Y no me quedé con esa y a mi ex Yo sé que la tengo mal de la cabeza y tú te crees Una se lleva todo lo que se atraviesa insegura Las heridas de la muerte así nunca se curan Tus amigas quieren también y no disimulan Las ganas se acumulan y todo lo que murmuran Deja de importar si la cojo por la cintura ¿Dónde estoy? ¿Con quién ando? Si no les contesto Crees que estoy fallando, follando Mami ellas se pegan porque estoy sonando Dinero sumando Piensa que estoy con otra Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Te paso oliendo el perfume de mi ropa Y ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Si no vuelo a Chris vuelo a Tom Ford Tú sabes que yo estoy pa' ti, 7-24, yeah Y tienes claro ya cómo es mi flow Explota en tu cartera todos los chavos de mi show si me ves Saludando a otra mujer Piensa que como a ella también Yo la mojé y me conozco Su silueta, su cuerpo dibujé Está siempre en mi mente pero en la de ella Piensa que estoy con otra Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa Se pasa oliendo el perfume de mi ropa Ahogando penas con el whisky a la roca Por los rumores quedó la relación rota Me dijo seré tuya hasta que el corazón se rompa 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 La marea estaba bajando Y el sol yéndose atardeciendo Nadie nos estaba verando Solo de testigo teníamos al viento Yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo del agua sino encima de la arena Pero es mi sirena porque yo te Lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo del agua La marea le di pa' que se seque en mi toalla Y me dice que le encanta cuando le hago perea Sábado y domingo pa' yach Le gustan los tiger con catch Andaba de party Rulay con las panas Celebrando Super Day Bar A los locos quemando y bebiendo Y estaba Lucía porque la estaba viendo A todo volumen le puse rebota Se pone en cuatro y meneaba a la nalgota Estaba hecha completa y tenia una teta El boy obvio el machao de Gistro se le brota Y fue que yo me quite la pela allí La tiré pa' la wheel unit de tanning Ella me decía priéstame daddy Se vino bien fuerte como un tsunami Usa bikini Le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mi baby believe me Yo quiero que tu seas la queen Hablo de Evie Usa bikini Le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mi baby believe me Yo quiero que tu seas la queen Hablo de Evie Yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo el agua sino encima de la arena Eres mi sirena Porque yo te lo hice a ti en la playa Junto al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo el agua sino encima de la arena Eres mi sirena Oh mamá Quiero hacerte el amor al frente de la orillita Pero por favor no digas nada Que yo tengo mi novia y tu tienes lo tuyo Así que mejor quédate callada Te veo en el mismo lugar de siempre Ponte en los patisitos que me encienden A las 8 y 15 ready pa' comerte Ready pa' comerte Poquito a poco Mírame la cara mientras te toco Yo se que te gusta suave Ta' bien que me vuelva loco Te tira foto en mi Ferrari Y no en el Corolla de él Conmigo si te vas de party Para tirar los billetes de 100 Si me pide un poco más Más yo le doy doy En bote pa' la Pajama Si nos vamos hoy, hoy Pa' los nervios baby Tranquila aprendemos algo Pide por esa boquita Que yo te complazco Le puse las piernas como las puertas durando Y cuando yo le estoy dando Siempre acelerando Skirt, skirt El novio se mudó porlando La tengo arrodillada y no es por ti que ella está orando Le gusta janguear en los botes Le gusta fumar y ponerse gotas Pa' que la nota no se note Manda a la amiga que la compré Ella siempre anda en escote Está buena desde abajo al tope Yo le pago el que la toqué Porque yo Me lo hice ahí en la playa Junto al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo el agua sino encima de la arena Pero es mi sirena Ya 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 All right, all right John Kings, my powers Maluma, baby Fuck Bebe This is the remix If I'm on White House Easy money, baby One World Full Harmony Te he dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Como un laberinto aquí entraste y ahora no encuentras salida Fantasia cumpliendo Nosotra escondida Que viva en silencio Y se mueran de intriga Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucirlas las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa Al seducirlas ella se me pone nerviosa Era mi diabla Ahora es mi diosa Hace lucirlas las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa Al seducirlas ella se me pone nerviosa Termita Dios Necesito otra vida Volvamos a conocernos tú y yo Como imán al meneo de cintura te atrapó Sabes que soy exclusiva como línea de Virgil Hablo por eso me habló Y procede al instante Hay mucho a su adobe y por eso le llamó la atención Este diamante All access aunque sea visitante Este CD saca un rvnv En lo que llegamos la wacón tocame el G Tuyo sea like bae tu mi rey jc di que si Baby please quédate Yo soy tu reina También tu diosa Hago lucir a las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa Al seducirlas ella se me pone nerviosa Oye no hay ni que decirlo mami tu eres otra cosa Las mujeres como tu son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo veces corrida no reposa Si le falla y el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder porque ella pa mi se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme El me la cartera Mami dile que tu no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no estas soltera Era mi diabla Ahora mi diosa Hace lucirlas las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa Y al seducirlas ella se me pone nerviosa Mi tajangel diabólica Y si te mueres Sube al cielo y te traigo pa' atrás Y si yo no te acepto me voy detrás de ti Contigo yo sentí Lo que es el amor que nunca entendí Tu cuerpo es un misterio en el que me perdí Oré por un milagro y ahora estamos aquí Están cuatro y yo dándote con vista al mar La cama al infierno que vamos a quemar Un hombre y un demonio sensual espiritual Ya tuvimos salvaje y la empecé a cargar La marca la apreté La mano en la pared Me grita puñeta que rico bebé El momento se salió Después lo acomodé Luego la amarré Entre el alcohol Tu cuerpo y mi mala fama Siempre tengo ganas Te mata la gana Manuel Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa Al seducirlas ella se me pone nerviosa Otra cosa Tu eres otra cosa Se ve que en la cama Tu eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Era mi reina También tu diosa Hago lucir a las demás como envidiosas Tu peli negra Peligrosa Si me seduce yo no me pongo nerviosa La culpa es un herfanaje Ella lidiando con heridas que no puede sanar Y ahora jurando que ningún hombre le vuelve a fallar Ella es de las que hace las cosas y las sabe callar Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Hay cosas que yo quiero hacerte Baby mucho gusto en conocerte Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Tú me ganaste al moverte Me tienes aquí loco por verte Dice que ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario Baby ya yo se llama y contaron Esa cicatriz no fui yo quien la marcaron Dice que a sus sentimientos los mataron La vi en vivo bitch club Con el corillo de amiga que ella se infiltró Ella sola se invitó Y a mi amigo me indicó Que el novio tenía cortas pero ella se la quitó No me echen la culpa usted también quiso Se dejaron de hablarle porque hacíamos triso Fuimos amigos con beneficio Ella le decía al novio que iba a hacer ejercicio Tiene una carita inocente pero es culpable de hacer que yo me le acerque Tú me ganaste al moverte Me tienes aquí loco por verte Ella tiene cara de yo no fui pero cuando la conocí me quiso seducir Si, si yo voy a saber que era así Cuando me ves te quiere lucir Se va a tocar no quiere conducir Cuando yo te toco Y eso te lo froto Se entrega a mi yo ni le doy like a la foto Se llama bien soco y me dijo a wanna fuck it Ella se envolvió y ahora tiene el corazón roto Y cuando yo la toco Y eso se lo froto Se entrega a mi yo ni le doy like a la foto Se llama bien soco y me dijo a wanna fuck it Me envolvió porque tiene una carita inocente Pero es culpable de hacer que yo me le acerque Hay cosas que yo quiero hacerte Baby mucho gusto en conocerte Tiene una carita inocente Pero es culpable de hacer que yo me le acerque Tú me ganaste al moverte Me tienes aquí loco por verte Eh, me disculpe Juj isn't money baby Uh Uh Es tu culpa Que nosotros estemos haciendo todo esto clasico mejor ¿O te vas a hacer? ¿Le vas a hacer? Young Kid Mike Towers baby Uh Estoy de parte de Montana, de producer, come on, come on White House, One World, baby Me gusta estar engañando a la gente, déjame la cara de eso Yo me la acerqué, si no me caes inocente, pero es culpable de hacerte Yo me la acerqué, come on Full Harmony Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Prende otro a la que este se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo, no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone cara mala Me rellena los peinetes balas Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta él La tengo loca con él Se la hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo tú Carmelo y tú mi Trabajo Molo Siempre Yo bigger Trabajón El que come calla o repite Con ella imposible que me quite Como le fallaron esta puesta pa'l desquite Ella es de control de acceso pero me dio el beeper Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por su camino Se está del fino, las copas de vino Más nadie intervino Dije, llegale al lugar que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti, 24-7 Que nadie le cuento las cosas que suceden Ella va pa' encima, ella nunca retrocede Déjalo, que digan lo que quieran Yo tranquilo, me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por su camino Tiene los ojos laser Se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está comible y que a mí me apetece Y es de la que incita a los hombres al lío meterse Con sus ojos laser Se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está comible y que a mí me apetece Y es de la que incita a los hombres al lío meterse Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por su camino Young Kings, baby White House of Ace One World Mike Towers, baby Que nos comimos Y no, no hay testigo Ten, que raro que no hay llamado Un par de filis es quemado Pensando en ti En todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucci o de Prada Tú tienes claro De que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy ¿Dónde quieres que nos veamos en el RTO Nueva York? Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La May me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora la que empieza a bella que arme, ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí Tapo el Guayaquil, pero este es el John King Ay, girl Que raro que no hay llamado Un par de filis es quemado Pensando en ti En todas las posiciones Girl Que raro que no hay llamado Un par de filis es quemado Pensando en ti En todas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va cuando uno la necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico, moriré intentándolo Si llego tarde, me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, tapo el Guayaquil Pero este es el John King Ay, girl Que raro que no hay llamado Un par de filis es quemado Pensando en ti En todas las posiciones Ay, que raro que no hay llamado Un par de filis es quemado Pensando en ti En todas las posiciones Ven a verme Ay, me dijo que se dejo De los que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor Ay, dime si vienes a verme Ay, me dijo que se dejo Ay, de los que te lo han puesto Habla claro quién fue el mejor Ey, 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 girl Que raro que no hay llamado Un par de filis es quemado Pensando en ti En todas las posiciones Pa' ti yo tengo un par de filis enrolao Pa' ti yo tengo un par de filis enrolao Tengo un par de filis enrolao Hey, it's your money, baby La Elfa es sombraño La moña es verde como me sigo Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos puras, holo Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia Que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta La jipeta La jipeta Tengo mi una rubia Que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Baby la lluvia solo una Porque no hacemos una por no como Zuna Déjame ese culo por fa quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que a Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamo buscando Con las mismas intenciones Pa' que te moja y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el lamba 200 Esas tetas son un monumento M�도 un perreo a lo Eh N U E L E D San Güel Es el diablo conocido que el diablo por conocer Baby real gym forever Fuando ya chiche Estoy tan arrebatado que me da el a Lo Yastick Mami yo quiero la combi completa Eso esa culo Y me condena el fuanifu lo que las tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Ya veo en la jipeta y juro que se viene Buscase a otro jevito no le conviene Yo la monto en la cuatro por cuatro Y la imagino en cuatro Más de veinticuatro en esa sección bachiderato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo sabe y se lo coloca Así so grandota, eso hay otra le rebota Hasta en el asiento me cuelqué la nota Una vueltita en la turbo y se elbo la cota Vale feliz y pa' los monchilangotas Bonilla en clay, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky La voy a querer high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea, sé quien nos frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolucion, así que pichea Sale abajo pa' que me vea Arrebatado, dando vueltas en la gifeta Yeah Conmigo una rubia, tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado, dando vueltas en la gifeta Con si quieres tú entre de ella te lo hago Ella y yo no somos nada, pero no se la amo No frenamos, ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo to'l día goceando en una Air Force One Dice que me espera en nube en el Hotel San Juan Ey, yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural, pero pa' mí casi hizo el booty El novio ni que es elfer, mientras él está en el boogie Y encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia, tú eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Cojo un billón y me cambio la identidad My Towers, baby Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida Pero sin alcohol es tímida Y como si nace, Peggy muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega De mí no se despega El cuadre me lo entrega Ella no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tú eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pidas, mami, te lo concedo Platí, te eché en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las moly ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré y conecté Brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la gifeta Los míos tengo una rubia Que es con el grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia Tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta La effort son brand new Las moñas verdes como mis hijos Una prenda que me cambia el latito Esta noche nos queremos revolú Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la movie Yeah Dime flow 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 la movie Brrrr Chao Subtitulado dando vueltas en la gifeta Ua 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 Gosti Los intocable oite bb Me da de mí niyo Real hasta la muerte Brrr Me da de mí Juanca Me da de mí euble Ay My stowers baby Ua 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 No iluminati Porque yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo el agua o sino encima de la arena Tú eres mi sirena Porque yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Por debajo el agua o sino encima de la arena Tú eres mi sirena Usa bikini, le puse las piernas como la puerta a tu Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Evie Usa bikini, le puse las piernas como la puerta a tu Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, no hablo de Evie Yo te lo hice a ti en la playa justo al frente de la orilla Y ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, hoy le va a ver el agua si no encima de la arena Tú eres mi sirena Le puse las piernas como la puerta a tu lambo Y cuando yo la estoy dando, siempre acelerando Skirt, skirt, el novio se mudó por dando La tengo arrodillada y no es por ti que ella está orando Le gusta janguear en los botes, le gusta fumar y ponerse gotas Pa' que la nota no se note, manda a la amiga que la compré Ella siempre anda en escote, está buena desde abajo el tope Yo le pago el que la toqué, porque yo se lo hice ayer en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, hoy le va a ver el agua si no encima de la arena Tú eres mi sirena Se lo pongo por debajo del agua, yo se lo hice en su cuarto y luego en la guagua No hicimos canto en un motel en Caguas Yo le dije, solo llegué y yo me encargo Y ahora me paso buscando de ti por las redes, siempre navegando Y te lo hice, pues lo hice en ocho en pala, echamos parto Era mi hobby favorito y hoy te la puedes buscar, fue en Cabo Rojo Yo creo que fue en Culebra que la vi, yo le hice mía, embocaron y en la palguera Estando tabla en la cabaña en madera, espejo de los carteles de la misma manera Ella con su Pamela, ella misma enrolaba y le daba candela Ella no le importó que la gente nos vieran No había tsunami ni hicimos que nos movieran Se lo hice ayer en la playa, justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena No le bajo el agua, sino encima de la arena Tú eres mi sirena Easy Money, baby Tú eres mi nena y tú lo sabes Young Kings Full Harmony, baby El Faraón White House One World, baby Shimon Full Harmony This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Sin genie Dice que no fuma Pero si yo prendo, ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí allá bajo la humedad Es como andar en el mar, navegando a ciegas Eres una fantasma y no dejas que te vea De soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con lo mío si se da Es que si se da Es que si se da después del concierto quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita lo siento Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tiene cushy haze también Pero sola no prende La maíz también está dura y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran, después quieren arreglar La envidian, pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac y quemando moñas En billetes de 100 es que ella desemoña Las otras bailando a tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas, ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram hay meses Frente a la gente no dejo que me besen En soledad cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Es un dada Ya tiene la espalda sudada De tanto bailarme así jurada Que no tenía maldad Pero cuando le da se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche ya seré su prioridad Que esta cansada de la soledad Por eso le da Coña madre Es soledad Es soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privada Olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Tú andas suelta Finísima, riquísima, soltera Solicitada y pa' colmo putísima Tú tienes soledad Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Es soledad Cuando estés en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Y si se da, baby Te sacaste la nota Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculer Y deje de estar tirando fotos Que andamos rullay Pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el blu me lo bajo el try La calle anda activa Yo también activo Y estoy loco Es pillar y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se menea la abusadora Esto es que la secuestra Y me la llevo de que ahora A mi siempre la galleta pa' me No se pego a chapearla Ay, baby Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Ya tú no eres una nena, baby Y tú eres una mujer Sabes que si me pego Tienes que ir la toa Dime, háblame claro Si se da Nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tenerle edad Sin tenerle edad Yeah Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te diga Tú sabes lo que vamos cuando tú y yo nos juntamos, baby Yeah, yeah, yeah For Sayu, baby This is the remix Austin, baby Mike Tower, baby Juntos a Montana de producer Y los Illusions Young Kings, baby Baby Records Pasa Blanca Records This is the remix One World Come on Carbon Fiber Music Yeah Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ey, yo Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Así no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé sus pedientes Y no tiene antecedentes Qué bien Te ves, tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Yo volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que es de loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pese cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Oye Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Sí Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La voz favorita baby Yeah, güey, güey, güey Mike Towers Dímelo Cero Yes, ciel Yes, ciel Lelo, ya sí Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora por más que la cosa Cuando otra me habla se pone celosa Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo Mami, tú eres otra cosa Las mujeres como tú Son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo A veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón Te lo destroza y la quieren tener No se va a poder Porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme Germe Las carteras Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Ella a las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Ey, yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Quemábamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero están claras de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Era mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Peli negra y peligrosa Oh, 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 oh ¿Qué tan loco sería Si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él y yo ¿Quién ganaría? Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición me enamoré Precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieran solo 24 horas Yo las aprovecho Jurado que yo voy a hacerte cosas Que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueo en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorada Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año ¿Cuánto te extraño? Sin condición me enamoré Precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Es a mí mi depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo y llorando de pena Que novia mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas pero tú si vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo y llorando de pena Que novia mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas pero tú si vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Con tus tres años sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Antes de que el mundo se acabe Puede que un millón de canciones grave Y te confieso que me tienes grave Necesito tu jarabe Y nosotros siempre hablamos en clave Dime y le llego en la nave Yo solo espero que de mí te apiade Porque tú muy bien lo sabes Lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse Y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Y lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse Y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Tú eres el final del apocalipsis Anda sin bracieles pa' que se le vean los pilsings Estoy en el hosso del baby como nipsy Pa' que esto dure hay que poner el 50-50 Y yo te hablo claro Yo no quiero relaciones Pero tú eres la excepción Si te doy confianza Mami no me decepciones Que no muera la pasión Cuando esté de viaje Manda fotos por lo menos Me paso pensando en ella casi todos los vuelos Cuando la visito Voy con flow de nene bueno Voy a convertir tu padre en abuelo Lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse Y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Todo el mundo la hace pasar por nena buena Pero en la cama escándala Pidió que prendiérase recoger pelo Y es que se revela Estoy puesto pa' usted mi amor Ya de veras si ellos lo supieran De odio se van a llenar Pero no hacen falta hasta un demand No sé si la llegue a amar Porque no me quiero amarrar Pero no lo puedo negar Lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito No sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo 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 Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro yo no brego con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa mami dime por qué lloras Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores la parto a dos crayolas Mujeres como tú no las desea y las añora Diles que tú tienes vaqueo Si pone el booty en reversa yo le prendo la camara Como cuando parqueo le gusta el maleanteo Dice que la están buscando porque mata la liga Yo se lo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando Ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Y es que lo de ella y lo mío Es un romance en secreto Callao' bien discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Quiterona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, ahora mi diosa, ya ni la comparo Qué pereza, verla triste con tanta belleza Quién daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde esa vez no saliste en mi cabeza Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola Ese bandido que le hizo Que le hizo Mike Tower baby El Lord Star Y un El Lord Star Mike Tower Ventana de Valdembol Esto es una combinación única en su clase baby Las estrellas siempre andan juntas La Casa Blanca en Sociedad Colors de Oro One World One World Oh 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 Mmm Que tan loco sería Si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría Que pasaría Podrías ver entre él y yo Quien ganaría Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición me enamoré Precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejaría Si me dieron solo 24 horas Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos sería más la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cuentamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición me enamoré Precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejaría Esa mini depresión De ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que no vea mi llanto, no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Se vuelve la mala Nuestra novela Me tiene sufriendo Llorando de pena Que no vea mi llanto, no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú sí vuelas Me quitas la pista Y me quedo a capela Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja de daño Cuanto te extraño Sin condición me enamoré Precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejarías Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Maldita monotonía Maldita monotonía Maldita monotonía Maldita monotonía Maldita monotonía Maldita monotonía Maldita monotonía